Aparecen los antecedentes en sí, pero entregados por mi ex asesor, lo cual corresponde solo a una venganza. Así comenzó la defensa de la diputada Marta Isassi en la Cámara. La parlamentaria acusada de recibir 25 millones de pesos de corpesca antes de la tramitación de la llamada ley Longueira, reiteró que es inocente. Y responsabilizó a su ex asesor, Giorgio Carrillo, hoy formalizado por estafa y fraude al fisco. Te entrego a él por ser mi jefe de gabinete y persona de confianza, acceso a mis cuentas de correos y claves, abusando de mi confianza, realizo una asesoría en la empresa en cuestión sin tener mayor conocimiento de ello. Él nunca se metió en sus correos. Estas fueron siempre conversaciones directas entre el asesor y el gerente general de corpesca, pero todo esto con copia al correo personal no institucional de la diputada Isassi. El diputado acusa a Isassi de favorecer los intereses de corpesca en la discusión legislativa. La parlamentaria responde. Las votaciones en la ley de pesca se hicieron en el año 2012, completamente extemporáneo de lo que señalan del posible aporte de la empresa corpesca en mi campaña de reelección para el año 2009. Declaraciones y acusaciones. La Fiscalía de Tarapacá ya inició una investigación de oficio. Cumple con su deber, ante la posibilidad de la existencia de un ilícito penal, de abrir una investigación. Se dirige contra cualquiera persona que pueda eventualmente resultar responsable. No en Iquique, sino en Valparaíso, la cuestionada parlamentaria llegó al Ministerio Público para hacer frente a las acusaciones. Incluso ya hemos manifestado nuestra disposición a abrir las cuentas corrientes de la diputada Isassi en cuanto a ello sea necesario. Pero el asunto no quedó solo en esto. Vamos a deducir dentro de los próximos días la correspondiente querella por injuria en contra del diputado Gutiérrez. Una polémica que ha salpicado más allá de la diputada Isassi y que ha puesto en duda el sistema de aportes reservados de empresas a parlamentarios. Nicolás Ollarsun, CNN Chile.